¡Es tuya! Oye, José, ¿ya te tomaste la foto de la credencial para votar? Pero si hoy es domingo. También los fines de semana abrimos. Ya estás apuntado. Claro, desde que cumplí los 18. A ver, muéstrame la identificación. ¿Qué tanto así es? Tomarme la foto. Ahora fui yo el que se voló la barda. Credencial para votar con fotografía. ¡Listo! ¡Gracias!